Hoy tuvimos un encuentro muy interesante, sobre todo porque había muchos estudiantes, eso siempre es muy bueno, y por supuesto muchos docentes, en donde discutimos un poco las metodologías participativas para la extensión, cómo pensar los procesos de construcción de demanda desde la participación real de los actores con los cuales trabaja la universidad, cuáles son los marcos metodológicos generales, ahí estuvimos revisando entre todos las distintas experiencias que tenemos, fue una instancia bien interesante que nos permite seguir avanzando en esto de, bueno, la definición de extensión que está avanzando, que ha crecido en América Latina, pero particularmente en Argentina, en Uruguay, que tiene que ver con el diálogo de saberes, también tiene metodologías precisas, también tiene marcos teóricos metodológicos precisos, entonces bueno, estuvimos revisando algunos autores, algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones prácticas y reflexionando las experiencias, fue eso lo que hicimos, creo que fue muy interesante, hubo al final aportes de los estudiantes que están trabajando en el proyecto de extensión muy, muy ricos, yo estoy con una evaluación muy positiva de la actividad, que es parte de la formación que promueve la UNERG, que promueve la Secretaría de Extensión, que es imprescindible para poder seguir pensando con mayor criticidad el proceso de extensión universitaria. Hay un llamado a programas hechos por la universidad, hay un proceso de evaluatorio con tres docentes y que además tiene la particularidad esta vez de que va a ser abierto de forma tal de que todos los que quieran estar en el proceso de evaluación de los programas, tanto a la hora de la presentación como a la hora de la defensa, van a poder hacerlo y es una forma también de aprender mucho, bueno, ver un programa concreto presentado por sus autores y en función de alguna de las cuestiones que podamos plantearles, bueno, cómo lo van a pensar en la práctica.